Según declaraciones del ministro de Agricultura colombiano Andrés Valencia, la cartera que dirige se mantiene trabajando con el Instituto Colombiano Agropecuario en la apertura de nuevos mercados de exportación, robusteciendo el sistema de inspección en la cadena cárnica. Según cifras del Ministerio de Agricultura, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia a Egipto han aumentado este año en 440%, para un total de 7,2 millones de dólares. Durante 2018, este intercambio solo sumó 1,3 millones de dólares. En el rubro de carne bovina, hasta septiembre de este año, desde Colombia hacia Egipto, se exportaron más de 1,600 toneladas de carne, para sumar un total de 4,6 millones de dólares.